Mi nombre es mi canal, lo tengo que estar ahí para que no me conozcan y para que me lo conozcan también, lo tengo que estar ahí ¡Ay, qué bello mi amor! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí Tenía mucho tiempo que no hablaba con ustedes, así que decidí hacer un story time de un suceso O de un acontecimiento que me pasó con mi esposo cuando apenas éramos novios Espero que les guste, así que quédense para que disfruten de este material Disculpen los ruidos, pero obviamente no estoy sola en casa porque estamos en cuarentena, ¿ok? Nada, solamente quería comentarles que no fue absolutamente nada fácil para mí tirarle un pedo a mi esposo Porque creo que es algo así como traumático cuando una chica le tira un pedo, un pedo o un pedo, no sé, como lo quieras pronunciar A tu esposo, a tu pareja, no sé, a tu novio En ese caso apenas estábamos iniciando como conversaciones para, estábamos apenas saliendo, ¿sabes? Y él me dice, oye, ¿qué te parece si vemos una película? Yo, dale pues, sí, se veía genial Fue, me escribió un mensaje y me dice, ¿qué te parece si te paso buscando? Y yo, bueno, dale pues, genial Vivíamos relativamente cerca Él vivía en el departamento de su hermana Yo vivía alquilada en una residencia, un conjunto residencial para estudiantes Muy cerca de donde él vivía Los vecinos están haciendo un poco de ruido, así que obviemos todo eso Y creo que aquí me veo mejor, más así como clarita Me gusta, me gusta Bueno, entonces él va, me pasa buscando por la residencia en la que yo vivía Vamos al departamento de su hermana, ta, ta, ta Este, eran como a las 6 de la tarde, algo así Compramos mucha chuchería para ver películas Comimos, no sé qué Hablamos, bodimos, bailamos ese día Tú sabes, el feeling, el feedback, hablando, no sé qué Conociéndonos bien chévere La verdad es que tomamos muchas gaseosas, Coca-Cola Comimos de todo, literal, de todo Obvio, sin licor, porque yo no tomo nada de licor, ok Comenzamos a ver la película así tipo como las 8 de la noche No recuerdo exactamente qué película, porque de pana, o sea, no, no recuerdo Se hizo tarde No me podía ir a mi casa de esa manera porque Uno, había un sitio muy cerca de allí donde se agarraban como autobuses o camionetitas Creo que le decían van o algo así, las van de la redoma, algo así Su hermana vivía en un conjunto residencial de solamente militares, una base militar que está allá en la Guaira Y yo vivía fuera del conjunto residencial, muy cerca de allí Entonces estaban dos opciones Una, atravesar toda la base aérea, perdón, la base militar Para llegar hasta donde yo vivía, pero era súper lejos y caminando, o sea, mamón Como a las 8 y media, 9 de la noche, 10, ya no sé qué hora era, era tarde O agarrar camionetitas o van en la redoma Pero era súper peligroso esa hora, ya ahí lo que hay es ampaceria Entonces, mi esposo me dice, en aquel entonces éramos amigos Obviamente ya éramos mayor de edad para todos los que no saben Este, él me dice Oye, ¿y por qué mejor no te quedas a dormir? Y bueno, yo dije, está bien, porque prefiero quedarme aquí Y estar exponiéndome por ahí, de verdad La delincuencia en Venezuela es súper una locura Este, y obviamente en ese sitio en el que estábamos Era mucho más peligroso salir de noche Yo no iba a irme a las 12 de la noche Porque la película terminó como a las 10 y media, 11 por ahí No, no sé, sé que era tarde Y ya a esa hora no había camionetas Entonces, y atravesar la base militar Te iban a parar como en 20, no sé cuántas alcabadas Para preguntarte por qué estabas caminando a esa hora por allí Entonces, dije, nada, me quedo a dormir Dale, fin Me dice, bueno, el cuarto de mi hermana está cerrado Porque ella se la pasa mucho trabajando El único cuarto que está disponible es el mío Qué loco, ¿no? Y yo le digo, bueno, no sé ¿Qué te parece si, o sea, dormimos en tu cuarto? Porque me da como miedo dormir en la sala Eso era muy oscuro Hay un balcón que las ventanas no tenían como las rejillas Entonces, no sé, me daba como miedo dormir en la sala Y obviamente estaba con el chico que me gustaba Tampoco era que yo no quería abusar de él ni nada por el estilo Solo que de pana me daba miedo Entonces, dormimos en el cuarto Él viene, arregló, este, como decir La cama de él donde, o sea, el colchón de él Lo puso en el piso así, todo fino Y agarramos las almohadas del mueble Un montón de almohadas y no sé qué Cubre camas y cosas Y armamos una cama grande Ahí dormimos los dos Él se pone del lado así como Hacia la pared y vaina Y yo me coloco del otro lado Resulta que yo estoy como del lado del ventilador Porque no teníamos aire acondicionado Y de paso teníamos la ventana así En la noche se veían las estrellas Ya eso como que estaba planificado Lo único que no estaba planificado ahí Era el peo mío Ok, quise decir planificar Lo que pasa es que yo como que Planificado, ficado Ya no sé qué dije La garra Se acuesta de espalda a mí Y yo también me acuesto de espalda Y casualmente él dormía hacia un lado Yo dormía hacia el otro así como más cómodo Cada quien tenía su comodidad Me acuesto a dormir Amanece Y resulta que me despierta el grandioso What the fuck Yo decía Señor Jesucristo Llévame Le tiré un peo al chico que me gustaba mucho Yo dije Muerta, estoy muerta Lo peor de todo no era eso Primero Era un peo Que olía horrorosamente Porque habíamos comido de todo O sea Y segundo Era el peo más ruidoso Que yo me había echado en la vida O sea Y se me tuvo que salir Delante del hombre que me gustaba Qué burla marica Soy la burla Yo tenía que salir en la revista Tú En la sección de Trágame Tierra Ahí tenía que salir yo O sea Cómo iba a ocultar el peo O sea Ya no había manera Ya olía podrido Y de paso había sonado Y sabes Qué es lo peor Que el peo nos despertó a los dos Nos despertó a los dos Yo dije No Ya no vamos a ser novios Ya no me voy a pedir matrimonio Oh no Porque obviamente Ya yo me quería casar con él Yo lo que hice fue Me volteé así Tú sabes Muy cómoda Hice como que Si nada pasó Pero por dentro Me estaba muriendo Yo de ahí ya no dormí Eran como Las seis de la mañana Era súper temprano Cuando eso sucedió Entonces Como nosotros Obviamente estábamos flojeando Dormimos como hasta las Nueve y media Diez de la mañana Algo así Entonces Dormimos ese rato Y yo no pasó nada Pero en el momento En que el peo Pasa Todo el problema del peo Yo hago así Como así Y trato de mirarlo A ver Qué estaba haciendo él A ver si lo había olido Si había escuchado algo Y yo Cuando hago así La cara La cara Que él puso De rabia De qué asco Qué cochina Fue Marica Qué horrible Yo no me quiero Ni acordar de eso Ese hombre Me odiaba Era mi fin Listo No pasó más nada En ese momento Él se volteó Con su cara Como de que Qué fastidio Nada molesto Me tiró un peo Él sí puso su cara Sus expresiones Lo dijeron todo Yo me hice la loca Me volteé Y dije yo No me tiré peo Aquí no pasó nada Nos despertamos Todo fino Preparamos el desayuno Nadie mencionó nada Eso era el tabú Ahí nadie hablaba de peo Nadie sabía Si había peo Si había olor Ahí no pasó nada Hicimos el desayuno Todo chévere Estábamos comiendo Y cuando voy por la segunda cucharada Me dice Verga Me cagaste la cara ¿No? Y yo Ay no mamá Mamá Ya me paparía guán Literal Yo quería Morirme Se lo juro Se lo juro Ustedes no se imaginan Lo que es eso De pana Y si les ha pasado Coméntenme Díganme alguna experiencia Porque creo que hay personas Que obviamente Se les han salido peor Delante de otras Pero no creo que Delante del hombre Que te gusta Así Y mucho antes de conocer De tener una relación O sea No, 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 no Eso fue Lo peor que me ha pasado en la vida Ha sido tirarme un peor Delante de él Y saben que Es lo peor Que ahorita En nuestra relación Ya tenemos Cinco años De novio O sea Conviviendo Como pareja Ya tenemos Dos años y medio De casados Y En todo este tiempo Él no se ha tirado Un pedo Así como esos Que yo me tiro ¿Sabes? Yo aquí soy la peorra Él es de los que Se tira un pedo O se sale para otro lado Le da muchísima pena Vergüenza y timidez Tirarse un pedo Delante de mí Pero yo sí soy la que La peorra Aquí la peorra De la relación Soy yo Pero eso es normal Todos nos tiramos pedo ¿Sí o qué? Y desde entonces En ese momento En el que Estábamos desayunando Que me agarró el chalequeo Eso ha sido el cuento De nunca acabar O sea En todas las reuniones En todas las celebraciones Bochinche Siempre sale a relucir El peor Que yo le alucé a él O sea Ya no hay manera De ocultarlo Entonces yo dije Bueno ya qué más Haré un story time En YouTube Para que la gente sepa Del peor oficial Bueno Para no ser más largo Este video Si les gustó El story time Y quieren saber La versión de mi esposo Comenten Estoy segura Que él tiene muchas cosas Que decir Y creo que me va a acribillar Entonces Si quieren saber Sobre eso Escriban Para que él venga A YouTube conmigo Y pueda participar Y contar Toda su experiencia Con respecto A ese peor Porque Créanme Que yo he tratado De hablar con él Y creo que me odia Todavía Espero que estén pasando Una grandiosa cuarentena Aunque ya sé Las condiciones En las que están Pero por lo menos Están en casa Relajados Comiendo Disfrutando en familia Y eso también es bueno Pues entonces Hay que mirar El lado positivo Este No olviden Suscribirse a mi canal Sería de gran apoyo Para mí Suscríbanse 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 Compartan el video Con todos sus amigos Si les gusta Este tipo de video Escríbanme No olviden Darle like 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 Y activen La campanita De notificación Para que YouTube Les recuerde Cada vez que yo subo un video Los amo Los amo mucho Chao Mi mamá Te tiró un pedo 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 Un pedo